... virtuales y garantizamos la continuidad estudiantil, es decir, que nosotros les garantizamos que puedan continuar con sus estudios a pesar de la pandemia. Creemos que a pesar de esta situación, la Universidad de E.U. se ha fortalecido y eso les da garantía a todos los compañeros de que puedan terminar sus estudios. Bien, así que el arranque será obviamente en línea, será digital, luego entiendo que contempla el uno de los híbridos, para mixto y finalmente presencial. No puede estar entonces, vamos a repetir los contactos de IEV para la patrícula en línea con un par de horas después de una de las horas. IEV para la patrícula de IEV para la patrícula. IEV para la patrícula. IEV para la patrícula de IEV para la patrícula. IEV para la patrícula de IEV para la patrícula. IEV para la patrícula de IEV para la patrícula de IEV para la patrícula. y la autorregulación vamos a bajarle vamos a cerrar mas temprano vamos a hacer solitos autorregulacion que es lo que todos deberíamos tenerlo en casa en los trabajos autorregulacion que no venga no hay policia ni nana para todos tenemos que autorregularnos eso fue en Atlixco en Texmeluca no se autorregularon y les cayo la policia pues el ayuntamiento algunos funcionan con nana y otros necesitan policia otros simplemente se autorregulan y se comportan bien son las 8 en Pum y y y y y